Buenos días, esta mañana os hemos convocado para presentaros las actividades del colectivo Cartagena Ciudad Creativa. Esta asociación cultural formada por un grupo de mujeres y un número indefinido de colaboradores, son mujeres creativas de diferentes ámbitos, la fotografía, la pintura, la música, la escritura, el diseño, el escaparatismo, la educación y la sociología, con el objetivo de crear proyectos multidisciplinares y creativos. Entre las actividades culturales que se llevarán a cabo comenzará un ciclo literario para conocer autores que tengan conexión con el alma del proyecto Cartagena Ciudad Creativa. El primer autor que inaugura el ciclo literario de Jens Poética es Alejandro Palomas, es licenciado en Filología Inglesa y máster en Poética por el New College de San Francisco. Ha compaginado el periodismo con la traducción de importantes autores y con la poesía. Entre otras, ha publicado las novelas El alma del mundo, Agua cerrada y El tiempo que nos une. En 2016 recibió el Premio Nacional de Literatura Juvenil. Su obra ha sido llevada al cine y al teatro y se ha traducido a más de 20 lenguas. El miércoles 24 de noviembre en el Teatro Romano tendrá lugar la presentación de su última novela Un país con tu nombre y el jueves 25 de noviembre en el Museo Arqueológico tendrá lugar un recital poético por el mismo autor. Le paso la palabra a Marina, presidenta de la asociación, que nos va a adentrar un poco más en las actividades. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, antes de nada agradecer a la Concejalía de Cultura por ayudarnos a Cartagena Ciudad Creativa a promover todas nuestras actividades. En Cartagena Ciudad Creativa, como somos mujeres tan diversas de diferentes vocaciones, decidimos crear un proyecto, Gens Poética, en el cual todas pudiésemos involucrarnos un poco. ¿Por qué la llamamos así? ¿Por qué Gens Poética? La Gens fue aquella antigua organización social de Roma. Era el conjunto de familias que descendían de un antepasado común, que están vinculadas por un parentesco que tenían sus divinidades, sus costumbres y su territorio. Y, bueno, la poética es aquel arte de componer versos y obras en verso, y la Gens Poética sería la familia unida a través de la poesía. La raíz de este proyecto de Gens Poética es un certamen nacional de poesía y hemos querido involucrar a otro municipio también de la región, que ha sido Cejín. Tanto en Cartagena como en Cejín haremos diferentes actividades paralelas a este certamen nacional de poesía. Entre esas actividades vamos a hacer un ciclo literario y el primer autor es Alejandro Palomé. Alejandro Palomé no es la primera vez que ha venido a Cartagena. Ya estuvo en 2012 porque fue premio Mandarache con su novela Una madre. Y, bueno, es un actor que a nosotras nos encanta y creo que creemos que puede ser una persona muy importante en este proyecto. El día 24 va a estar en el Trato Romano presentando su última novela y el 25 va a hacer un recital poético también de uno de sus poemarios. Y, bueno, para que podáis apuntaros, tenéis que meteros en cartagenofillacreativa.com y desde ahí acceder a las entradas. Muchísimas gracias y esperemos que os guste. Gracias. 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 Gracias.